Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este canal JSA Ecosistema hoy día vamos a hacer algo que me han venido pidiendo en forma reiterativa cómo se fabrican las placas esta es una información bastante valiosa, muy valiosa porque sabiendo cómo se fabrican las placas ustedes pueden llegar a fabricar batería o armar una fábrica de batería en este proceso de que yo he ido explicando a través de distintos videos cómo se hacen para restaurar una batería con qué forma y qué picardía hay que hacer usando placas usadas y todo eso bueno, pero aparece gente que me han bombardeado con preguntas de cómo se hace la pasta que lleva la placa entre ellos es yo, Javier Ramírez un amigo que se comunicó con nosotros y nos pidió un video de la profundidad del conocimiento para hacer una placa negativa o positiva es lo mismo yo no tengo ningún problema en explicarlo porque no me estoy guardando ningún conocimiento simplemente que no es sencillo hacer una placa hay que tener conocimientos de química, de electricidad y también de metalúrgica porque hay que fundir, qué sé yo pero de todas maneras voy a complacerlo y decir cómo se hace en la placa voy a tratar de simplificar, voy a hablar algo de química van a tener que bancarse la química, bancarse un poco algunas fórmulas van a ser simples, voy a tratar de simplificárselas porque si no es como hacer una torta le voy a decir ponga harina, ponga sal y no es así es un poquito más complejo y para saber hacer algo bien hay que saber cómo funciona bueno, sin tanto preámbulo vamos a empezar una placa de batería hablemos que la batería es de plomo ácido porque las que les interesa es hacer baterías de plomo las que usan los automóviles actualmente son las baterías por el momento más barato para los vehículos móviles no se usan porque son pesadas bueno, esto que ustedes están viendo acá es el alma de la placa es una rejilla formada con plomo generalmente se hace de plomo con una pequeña aleación de antimonio esa aleación, si ustedes quieren, no hace falta que la hagan porque usando el plomo que ya viene en las baterías al desarmarla ya está incorporado la aleación con el antimonio ¿por qué le digo con antimonio? porque hace que sea el plomo un poquito más duro puede ser fácilmente hecho con plomo puro también pero se hace plomo con antimonio y esta forma de reja o de tela acá donde se suelda los contactos positivos se hace con dos moldes de metales que tienen tallado esta forma y al echar el líquido por arriba con una boquilla ahí donde viene la parte de fundición se calienta bien, bien caliente el molde y el plomo se le echa con un cucharón en las dos placas de acero donde está tallado esta forma o la forma que ustedes quieran esta es una placa de un milímetro y medio más o menos finita porque en los automóviles usan placas finas pero para hacer una batería de equipo estacionario generalmente se hace más gruesa la diferencia que hay con una batería estacionaria y una batería de automóvil es la cantidad de placa y el grosor que tiene la placa por eso una batería de estacionaria son muy pesada y tienen en realidad 100, 200 amperes 300, en cambio una de auto en el arranque puede llegar a 800 amperes porque tienen muchas placas finitas pero cuando hablamos de descarga profunda se tiene que meter en el interior el ácido y la va deteriorando por eso tiene que ser placas más gruesas en el caso de la estacionaria como dije no es necesario o no es tan complicado el peso porque es tan fija bueno, ya les dije como se hace esto con un molde de metal que puede ser fácilmente de hierro tallado, se lo talla un tornero con una fresadora le hace este dibujo en dos mitades para que una vez que carguen el plomo por arriba lo abran y saquen la rejilla ahora viene el resto del proceso me preguntan como hacer la pasta donde se empasta eso esas placas se empastan con una pasta formada por óxido de plomo las dos placas están hechas con óxido de plomo ahí donde viene algo de química bueno, yo les dije que tenemos que saber algo de química van a tener que bancarse un poquito de química porque estamos acostumbrados que todo sea rápido pero en este caso como me han insistido tanto hay que tener paciencia en la tabla periódica es una tabla de química donde se... el que sabe química no tiene problema pero yo lo estoy explicando a un nivel que lo puede tener cualquiera esta tabla informa la posibilidad que tiene cada elemento de mezclarse con otro elemento con oxígeno óxidos y etc en este caso la oxidación del plomo es la que va a producir la electricidad en definitiva bueno, acá está el ácido sulfúrico como se hace en este caso el plomo está ahora voy a tratar de mostrar dónde está el plomo está Plumium este es el plomo tiene valencia 2 y 4 ¿qué significa? que se puede combinar con un hidrógeno o con dos con un oxígeno repito que se puede combinar con un oxígeno o con dos oxígenos ahora le voy a hacer en el pisazón le voy a explicar este es el plomo los metales pesados están para acá y los metales livianos de este lado el litio es el más liviano de todos está de este lado por eso se hace en batería de litio porque es un metal liviano totalmente contrario al plomo que es un metal pesado ahí está dividido en los pesados de los livianos quiere decir que si queremos hacer una batería para un vehículo transportable es muy conveniente que sea de litio porque es liviana y se puede tener mayor cantidad de capacidad energética bueno no me quiero salir del tema porque el tema fundamental va a ser cómo hacer la pasta de la batería esta es una información muy valiosa que no la van a conseguir en cualquier lugar y de alguna forma se mezquina porque es una información que usted con esa información va a lograr fabricar batería por supuesto no es sencillo va a tener que hacer moldes va a tener que buscarle la forma de cómo hacer la máquina ahora se puede hacer totalmente a mano amasando los óxidos y ahora voy a ir al pisazón a explicarle algo que es básico de química acá yo tengo el plomo acá abajo se lo voy a hacer y después vamos a ir arriba este es el plomo escrito como dice la tabla periódica tiene dos posibilidades conectarla con cuatro con dos enlaces o con cuatro en esto nosotros podemos decir que se puede conectar con dos o cuatro no lo voy a complicar más y el oxígeno que es el otro elemento que es este tiene dos solamente dos esto es oxígeno oxígeno y esto es plomo volvamos al principio el plomo con dos valencias con un solo oxígeno quedaría combinado por ejemplo plomo PB dos valencias le ponemos las dos que tiene el oxígeno y quedaría combinado y se formaría un óxido de plomo oxígeno más el plomo y con cuatro valencias que es la otra posibilidad de combinarse cuatro necesitamos poner dos oxígeno acá ¿por qué? porque acá tengo cuatro enlaces y el oxígeno tiene dos o sea al poner dos oxígeno voy a tener los cuatro pero no se hace así se hace de esta forma no le voy a explicar más que eso en química pero para que vean plomo oxígeno dos ¿por qué dos? dos por dos cuatro son los cuatro valencias o enlaces que teníamos el plomo esto es peróxido de plomo con una valencia es óxido de plomo con dos con cuatro valencias es peróxido de plomo quiere decir quiere decir que el plomo se puede combinar de dos formas haciendo un óxido o un peróxido ahora vamos a ver cómo se hace la placa la realidad la placa ahora son óxidos de plomo se pone plomo las primeras baterías se hacían de plomo puro plomo puro y se cargaban y se descargaban infinidad de veces hasta formar el peróxido de plomo en una de las placas y el óxido en la otra plomo plomo sin óxido plomo molecular podríamos decir plomo puro ahora lo vamos a ver a ver por ahí creo que yo confundo trato de no confundirme pero por ahí puede confundirse un poquito yo voy a explicar acá en la pizarrón en el pizarrón se utiliza minio y litargirio el minio es una una combinación del óxido con el plomo acá hay cuatro y acá hay tres tres y acá cuatro esto se llama minio y litargirio es el óxido de plomo el óxido de plomo así directamente le llamamos litargirio y cuando tiene otra oxidación más se llama minio bueno las placas están formadas de litargirio y minio dicho de otra forma de óxido de plomo en una valencia y en otra valencia un poco mayor porque son las dos formas donde el plomo se puede oxidar con mayor facilidad bueno ahora vamos a ir a la placa positiva y la placa negativa la placa positiva es el el ánodo ánodo la placa va una acá la otra acá esta es positiva y esta es negativa en el medio va el ácido sulfúrico acá que es azufre oxígeno hidrógeno 4 oxígeno 2 aquí este es 4 bueno no le quiero complicar más el ácido sulfúrico se representa así este es un óxido de plomo y este es otro óxido de plomo como se hace la placa haciendo la rejilla como yo le expliqué y ahora vamos a hacer de esta forma esta es la fórmula fundamental 100 gramos de minio más 25 gramos de litargirio el minio ya le dije es un óxido de plomo y el litargirio es el otro óxido de plomo con otra valencia nosotros necesitamos hacer una placa positiva positiva placa mezclamos 100 gramos de minio con 25 gramos de litargirio todo eso lo mezclamos con ácido sulfúrico todo esto lo mezclamos con ácido sulfúrico en una proporción hasta que quede una masa homogénea se hace en un mezclador una amasadora lo puede hacer como quiera pero el minio y el litargirio debe estar muy finamente molido como un polvo más ácido sulfúrico que es sulfato oxígeno 2 hidrógeno 4 esto es ácido sulfúrico una pequeña cantidad hasta que no que quede pastoso hacemos la pasta de la placa positiva agarramos a la rejilla que le mostré recién hecha de plomo y la empastamos con esa pasta y después vemos que hay que hacer eso se deja secar ahora vamos a la placa negativa la placa negativa generalmente se puede hacer con plomo solo pero para que tenga mayor velocidad de polarización que es lo que es la polarización que tenga sea positiva y negativa eso se hace a través de cargas continuas con un cargador de batería vamos a la fórmula del minio la fórmula del minio ya le dije que es esta pero la placa negativa es totalmente al revés lleva más litargirio 100 gramos de litargirio o sea de esta valencia de plomo más 25 gramos de minio exactamente al revés ya les dije litargirio y minio son estas dos fórmulas son óxidos de plomo más una mezcla con ácido sulfúrico cuando usted cargue la placa se va a transformar peróxido de plomo ahora lo voy a borrar esto total ustedes lo tienen ahí en el video lo pueden volver a repetir dijimos la placa positiva 100 gramos de minio 25 gramos de litargirio la placa negativa 100 gramos de litargirio y 25 de minio exactamente al revés porque esta va a ser más negativa que la positiva la bolsa lo bolso una vez que hicimos la pasta una vez que hicimos la pasta hay que tratar de endurecerla la pasta la pasta porque cuando usted la termina de hacer y empasa la rejilla esa pasta es un poco pegajosa pero no llega a adherirse al 100% la cejilla como se adhiere se comprime se comprime con una prensa o con dos rodillos que la prensa bien apretadita y se dejan secar se dejan secar y se lavan con agua no antes de lavarla la meten dentro de ácidos una solución de ácido sulfúrico inmediatamente la terminan de hacer adentro de una solución de ácido sulfúrico entre 4 y 10 horas tiene que estar dentro de una solución de ácido sulfúrico de muy baja densidad aproximadamente 1030 1030 1000 sería 100% de agua y 30 gramos de ácido sulfúrico se dejan sumergida durante de 4 a 6 horas a 12 horas perdón de 6 a 12 horas hasta que la placa se endurece una vez que pase ese periodo se saca del agua porque se hace en sistemas aparte dentro de la batería se hace en la placa solo y después se arma la batería se saca de las de las cubas donde uno puso las placas se van endureciendo y después se lava con agua común se lavan con agua común se dejan secar en un ambiente airado con ventiladores o al sol y la placa se va a formar de esta forma como ustedes ven acá esta es una placa ya hecha ahí se ve un poco de rejilla que le mostré este es el empaste esto tiene es color gris porque es la primer valencia es óxido de plomo es óxido de plomo y la placa positiva que es esta que está acá si ustedes la ven es más roja está más roja la placa positiva está hecha con 100 gramos de minio y 25 gramos de litargirio por eso es roja y la placa negativa que es esta está hecha con más litargirio que son 100 gramos más 25 gramos de minio en conjunto pesa 130 gramos con el plomo y todo una placa de este tamaño de este grosor que es una placa fina de automóvil el grosor depende del tiempo de profundidad si la si la batería va a tener una descarga profunda que quiere decir que se va toda la pasta convertir de un extremo al otro en un óxido distinto al otro la profundidad de la descarga tiene que ser menor por eso se llaman las placas de descarga profundas son las gruesas así lo vamos a hacer las gruesas porque no llegan a comerse la rejilla porque si usted la sobrecarga termina comiéndose la rejilla al comerse la rejilla se desploma pierde el contacto que es lo que pasa si usted se arma una batería va a encontrar la placa positiva totalmente desgranada y la negativa no fija porque porque la negativa se transforma en plomo y la otra en peróxido de plomo el peróxido de plomo es una tierra podríamos decir entonces se desgrana y si no está sostenida por la rejilla el peróxido de plomo se cae al fondo y deja de funcionar pero la negativa es plomo cuando está cargada es plomo bueno otro tema importante ya le dije cómo se endurece ahora cómo se polariza se polariza cargando se arman en unos vasos de vidrio cargando la placa empezando con 0.5 amper por placa si usted pone 10 placas va a tener que multiplicar 0.5 por 10 y el cargador tiene que empezar con 0.5 amper después sube a 0.7 y a medida que se va polarizando puede llegar a tener los 5 o 6 amper por placa durante un periodo bastante largo entre 8 a 24 horas depende de la lentitud con que usted lo haga si se va muy ligero va a empezar a hervir y no se va a polarizar hay un tiempo donde hay que darle para que la placa se transforme en los óxidos de plomo se hace justamente antes se hacía con carga y descarga ahora al ponerle minio y litargirio ya lo tenemos semi terminado le damos un golpe de polarización y la placa se polariza rápidamente en las primeras placas que eran de plomo puro meses necesita para generar los óxidos en cada uno de los elementos bueno amigos ya le expliqué cómo se hace la placa con la base con los óxidos de plomo y el óxido de plomo cómo se hace calentando el plomo y insuflándole oxígeno y revolviéndolo y se va a transformar en un polvo esa es la posibilidad que tienen ustedes para hacer placa yo antes no se lo explicaba porque ustedes han visto que hemos pasado por la tabla periódica que lo hice bastante ligero por la combinación química por la pasta pero a su vez le di la estructura de plomo pero le di también la fórmula casera 100 gramos más 25 gramos más un poco de ácido sulfúrico lo empastan y le ponen más minio a la positiva y menos minio a la negativa amigos hay mucha más información pero ya con esto tienen entre los videos que ya hicimos que fue siempre restaurar baterías usando elementos fáciles para no tener esta complicación que le expliqué yo pero como insistían a muchas personas que querían lograr yo Javier Ramírez me pidió por favor que le hiciera un video yo le iba a dar una conferencia y lo quiso quiso el video bueno ahí está el video para el amigo hasta la próxima denle like y sigamos con JC Ecosistema un abrazo